Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Pobra Revolution 2, nuevo episodio. Vamos a hacer una encuesta más, vamos a verla. 46, genial, he fortalecido a la derecha, no queda faltada. He fortalecido al centro pidiendo a los candidatos que se retiren. Qué grande. Voy a ver, estos creo que no van a hacer caso, pero... Mira, por intentar, podemos intentar. Y vamos a encargarle un trabajito al servicio secreto. Que robé la sede de los enteristas. Para ver si podemos bajarles la... Solo una semana antes... Podemos encontrar algo. Con mucho. Sí. Muy amable. Los... No, 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 no iba a ser, ya me lo sabía. Eh, reunión con este hombre... No entiendo. Eh, no, no, lo he hecho ni para nada, más para reírme de su cara. Eh, 9% de déficit. Eh, mi preocupación y la junto con la deuda que alcanza cerca del anterior a la pandemia y la moneda que sigue en un proceso deflacionario. A ver, la moneda está en un proceso deflacionario, eso sí. Me duele que ahora vamos a estamparnos... Con el suelo, muy fuertemente. Muy fuertemente. Pero muy fuertemente. Me duele a que lo vamos a estampar con el suelo. Pues vamos a crecer. Estar en un poco. De verdad, ¿para cuándo la vacuna? Por favor. ¿Para cuándo la vacuna? ¿Para cuándo la vacuna? ¿Para cuándo la vacuna? Por favor. ¿México quieres cooperar? Para vacar una vacuna. Y el tratamiento antiviral también para este año. Joder, no está la vacuna de la India. Para producirla en masa. Y poder recortar otros presupuestos. Occiones. Legas naturales. Contratos con cualquier mundo. ¿Pero por qué...? Contrato por gas natural. Vale. Vale, vale. Vale, vale. No hay una opción. Pas de promesas. Todo el problema. ¿Pero, pero... ...occ Argentino de ActuML stores. Por favor, hay eso seguro. Así que veremos si hay una evocación, a ver si me van a poder empezar a dejar gobernar, porque si no hubiera un problema. No, 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 no. ¿Qué pasa con China? Apertura de los Juegos Olímpicos. El equipo encargado del asalto se ha topado con un imprevisto vacío y de consecuencia que a Hullman no hubiese dudado en llamar cósmico. Si aplastamos a la izquierda intentas robar algo de izquierda, por favor, te lo pido de y de la forma más amable posible, si intentas saltar a la UDC, incrementos salarios en un ejército. Sí, sí, sí. A ver si esto avanza y me dejan hacer algo. Abandoné el gobierno. A ver, claro, si de repente una economía bollante está al menos 8, pues claro, es obvio que va a renunciar. Efecto rebote, se llama Efecto rebote. ¿Las elecciones legislativas para cuándo? Eran el 6, vamos a ver el 12. Va a ver o no va a ver, o va a alargar esta madre. Ahí está, descubrimiento de la vacuna, aleluya. Molécula contra el sueño, tratamiento viral, la vacuna, la vacuna, la vacuna, al fin, vamos a ver cuándo puedo invertir yo en la sanitaticia de la vacuna. A ver, y cómo produzco esto ahora, cómo produzco vacunas, eh, industria, donde está la industria de la evacuación, videojuegos, robots, farmacéutica, industria farmacéutica, vamos a subsidiarles con 100 millones, eh, industria, covix, eh, y en sanidad, covix, vacuna, contratos, la vacuna, contrato a la industria nacional, ¿uno? Aún no puedo comercializar mi vacuna, vale, 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 mmm, ah, ya está, primer triunfo electoral ¿me confirmas? ¡ayos! Dios Dios Santo ¿me dame un segundo? ¡ayos! 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 ¿me dame un segundo? Por ciento del parlamento Es de mi partido Cuatrocientos nueve Escaños La izquierda se baja Simplemente a diecisiete por ciento Y la... Bueno, el centro Mentira, se baja a diecisiete Por ciento, no veinte y siete Escaños, y la izquierda queda reducida A ocho, o sea, que hay tres partidos La derecha todopoderosa Y... Pregunta, ¿ya puedo Hacer algo? Ya puedo, nooo Tengo que esperarme serio hasta... Joder Tengo que esperarme hasta La elección presidencial De verdad Esto es una broma, ¿verdad? Pero tengo que esperar hasta la elección presidencial Para gobernar Para esperarme tres meses más Vamos a poner esto en mes Porque si no... Vamos a llegar Operación Intromisión He tenido que proceder a la retirada Bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pampaña electoral! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo gobernar coalición electoral? Tal vez tenga dudas sobre su victoria final en las elecciones. Una coalición de partidos políticos podría responder a sus preocupaciones. Los candidatos de los partidos de coalición se retirarían y pedirían el voto por su única candidatura. Por supuesto debe comprometerse con un programa común y planear la sesión de cargos ministeriales para cuando esté en el poder. La pilota está en su texado. Sí, sí, sí. Preferido en los sondeos con el 46% de momento. Nada mal. Las derechas están a... Hostia, la derecha subió. La derecha pegó un brinco. La derecha pequeñita pegó un brinco. Ah, pero aún así, o sea, esto es un... Es una jugada, o sea, esto no... Lo que me refiero no tiene nombre, de verdad, o sea... Vamos a Punjab... El sábado y vamos a... Vamos a, yo que sé, a... Orisa... Y hablemos sobre... ¿Sobre qué tengo? ¿Puedo hablar? Educación, medios, policía, sanidad... Podré hablar sobre trabajo... Sobre vivienda... Podré regular los aumentos en los alquileres... 81, vale... 81, me sirve. Es que es en mayo, es que esto es ridículo, es en mayo... Y hasta mayo no voy a poder empezar a gobernar... Hasta... La primera semana de mayo... No voy a poder gobernar... Hasta la primera... Semana... De mayo... No puedo... Gobernar... No puedo gobernar... Es que es ridículo... No puedo gobernar hasta mayo... Me tengo que comer... Todo... Todo a marzo, abril... Sin mover un dedo... Y viendo como el país... La economía se va en picada... Es un bug tremendo... Es un bug... Eh... Tremebundo... 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 Mejorar... Vale... A ver si en el siguiente episodio podemos hacer la parte final de las elecciones... Y recupera el control del país después de un año de... De turbulencias... La defensa... ¿Cómo? Bajé votos... 40... 17... Estoy abajo... Estoy bajando... Me gusta... Me gusta... Es que lo del 75% del parlamento... Es... Es que parece broma... Seguro que lo del parlamento sigue pareciéndome una... Una broma de... Dentro que cabe... De buen gusto... Gracias... El primer ministro es quien quiere una reunión... Vale... So... Ahora... No... ¡Nos vemos! Producción eléctrica, repercusiones en la sanidad Bueno, que de hecho esto ya debe haberse mejorado, ¿no? 9,210% Vamos a ir a la verga Vamos a suprimir este contrato Lo siento Es muy malo Esto es promesa de campaña No creo que sea promesa de campaña 500 serían, sí, no se puede meter 50 de golpe para que los bajonen ¿Cuándo van a estar estas? Oh, pues mira, mañana Mañana, qué grande ¿Qué? Con un 35, estoy bajando, pero ¿por qué estoy bajando? ¿Y la izquierda cómo asciende? Dios mío No, es por el programa, sencillamente Que están... Hola, no... Sí, no llegas, naranja Me interesa dos huevos tu naranja Vete No, no llegas, no llegas, no llegas No, no llegas, no llegas Ay, educación, no te ha docas, no No te ha docas, no, no llegas Bien, 96 Bien, perfecto Listo, no quiero más Si, venga Tengo que bajar el presupuesto Las investigaciones Lo tengo que hacer Ipsofactísimo Tengo que ponerme A bajar el presupuesto Porque si no Un problema vamos a hacer Previr las tensiones Yo intento hacer eso Pero es que no me deja Elemento salarial 27 millones de deuda Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Eso tocar la economía Estamos estancados En 1% de crecimiento Pero estamos teniendo Un déficit De los que Destrozan el alma Un segundo Un segundo Abril Estamos a un mes aún de las elecciones Y no sé cómo pinta esto 100% del programa ¿Qué estás con tan? 100% del programa Desmantelamiento limitado de la organización terrorista ¿Qué puedo hacer para que la gente mide Esos cuatro puntos que me faltan Baja la frecuencia en la India 8% Crecimiento anual Es que el paro está en lugares iguales No sé Estamos así Igualadísimo Es obvio Podríamos mejorar Lo sé Lo sé Vamos a quedarnos a finales de abril Y en el siguiente episodio arrancamos Con el debate seguramente O la primera vuelta Y luego Debate Y luego segunda vuelta Para poder gobernar De verdad De verdad Esto de no poder gobernar es Mira esas bajadas de CO2 Todo esto comemos con electricidad 113 113 Pues sí podría bajar 1.500 de golpe Pues sí podría bajar 1.500 de golpe Increíble Ya puedo comprar vacunas a la India Gracias A ver si no está bien No sé No sé ¿Cómo está la inseguridad? Bueno ¿Qué pasa si no está la inseguridad? Se va a tener que hacer una 20% Es el último Sondeo Es el último sondeo 40 contra 20 Es que lo del 75% En el parlamento Sigue pareciéndome una locura Los artistas me apoyaron Las asociaciones me vendieron Me saqué todo Es que me saqué la puta Sí que me traicionó Animales era obvio que no me querían Estos también me odian Estos me odian Estos me aman Estos me traicionaron Estos también Estos Estos Bueno en teoría Debería aplastar estas selecciones Bueno Pero una segunda vuelta Aplastar Bastante Vamos a quedarnos hasta la primera vuelta Y Vamos a quedarnos hasta la primera vuelta Y en la segunda vuelta Vamos a ver cuánta gente sale a votar Y veremos los resultados de la primera vuelta Y en el siguiente episodio Tendremos la asociación A ver La pandemia de momento Tengo entendido que ya está ahumada O sea Realmente ni debería Preocuparme por Por vacunaciones Buenas tardes Acaban de llegar las primeras estimaciones Estamos en posición de darles los resultados de la primera vuelta Aquí los tienen en imágenes Me llevo mínimo el 30 7 8 10 18 20 Bien 30% Muy bien Pues no eh 35 35 Nada mal Nada mal Nada mal Ahora vamos a conectar en directo con uno de los dos Que Nada mal Este es el que se enfrenta a mi ¿no? Este es el que se enfrenta a mi Aquí me voy a aplastar Aquí El me voy a aplastar Aquí le voy a aplastar Creo que va a estar bastante bien esto No, presidente Aquí 75% de participación Nada mal Esa es la primera encuesta 75 34 Vamos a dejarlo por aquí Porque de verdad Esto es impresionante 10% No entiendo que pasó con la India Que se fue a la verga Pandemia Y la pandemia Así que nos vamos a ver Hasta la próxima Adiós